Hola, bienvenidos a otra emisión más de la... El lugar donde admiramos y criticamos la forma de vestir de los famosos de Hollywood y el mundo bajo el ojo crítico de una espectadora muy exigente. Sin más preámbulo, ¡comenzamos! Ayer 5 de enero del 2020 se efectuó la entrega número 77 de los Globos de Oro, donde se reconoce tanto al cine como a la televisión estadounidense y mundial, cuyas preceas son otorgadas por miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. Teniendo claro esto, comenzamos con la frivolidad, así que agarrense de donde puedan, porque vamos a criticar los atuendos de las famosas en esta gala, iniciando con... Gwyneth Paltrow portó un vestido de la marca Fendi color Chewbacca, de gaza con volados, de corte romántico, cuello cisne y mangas largas, debajo de la parte superior del vestido se puede apreciar, gracias a la transparencia, un collar plateado con figuras de moños, y para complementar los mismos, unos aretes de color similar. Bien tenemos claro que la Gwyneth quería restregarnos en la cara su figura, pero en su afán de quererse lucir, le salió todo al revés, porque parece que iba a hacer casting para hacer a la princesa Lea, más que vestir para una gala, por ello su vestido pertenece al gaterío. La segunda luminaria es la modelo Winnie Harlow que optó por un vestido del diseñador Laquan Smith, el cual tiene como particular unos flecos largos plateados y negros, con una apertura alta en el muslo exhibiendo sus piernas con un corte hasta el suelo. En cuanto a accesorios se complementó con aretes colgantes, reloj y un gran anillo negro. Indiscutiblemente es una belleza de vestido, por ello se nos va al cielo del glamour. En tercer lugar, tenemos a Reese Witherspoon, que lució un vestido corte sirena, con diseño en holanes en la parte superior de la pieza, en color blanco perlado, y combinó con un par de accesorios como lo son una polsera dorada y anillos en color plata. Tan solo verla es como un ángel por ello se va directo al cielo. Taylor Swift, Tesla cuarta que criticaremos, el diseño fue creado por la firma Etro, que consta de un tafetán con volumen, acompañado de un estampado de flores en color azul y amarillo con escote en V y un corte en triángulo en la parte inferior del escote. Cuando vi este atuendo, no pude evitar acordarme del tapiz que usa Bob Esponja en su baño, y obvio pertenece a fondo de bikini, no hay más. El quinto atuendo por analizar es el de Kate Blanchett, que se enfundó en un vestido amarillo que consta de mangas abullonadas tipo mariposa, un escote joya y una falda plisada, todo este atuendo fue de la firma de Marika Transow. En verdad este vestido tenía buena intención, pero desgraciadamente el escote joya está tan fuera de lugar, que pareciera que fue cortado, de un traje sadomasoquista, y posteriormente incrustado en este vestido amarillo, por este maltino, lo convierte en un diseño digno del gaterío. Nuestra siguiente víctima es Jennifer López, la cual no tiene perdón de Dios, y que ironía va vestida de San Judas Tadeo, quizás sea devota al santo, tanto que portó el hábito, pero ni le dio suerte para ganar, por ello, está de más decir que el atuendo se va al averno. La séptima que toca hablar, es de Scarlett Johansson, la cual eligió un diseño de veraguán de color rojo, con un escote tipo corazón, corte de sirena y una larga cola que se desprendía de un moño abstracto. Para mi gusto al vestido le hizo falta una buena planchada, pero en fin, de que es lindo es lindo, por ello se marcha al cielo. Salma Hayek es tan despistada, que pensó que el dress code de los globos de oro, era ir vestido como fichera. O de plano quería vender cuerpo, pero señora, le recuerdo que usted ya se casó con el cliente. Pero en fin unas pastillitas de Gingo Viloa no le caen nada mal, para eso de los olvidos. Chicos, ya me voy, llorando de rabia, porque me faltaron más vestidos, pero neta ya es muy noche, y me da miedo, estar editando en altas horas de la madrugada, bueno pequeñuelos adiós.